Música Querías verme llorar Y acá seguimos cantando vaya Un día oí decir que los hombres nunca lloran Pero eso es mentira Muchas veces he llorado amparado en la oscuridad Detrás de una palmera recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban ¿Por qué tanto lloro? Y yo les contesté Lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer A quien yo tanto amo Y ella se aleja de mí Inconfundiblemente es el estilo de tu grupo a grupo Un día oí decir que los hombres nunca lloran Pero eso es mentira Muchas veces he llorado amparado en la oscuridad Detrás de una palmera Recordando a mi amada Recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban ¿Por qué tanto lloro? Y yo les contesté Lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer A quien yo tanto amo Y ella se aleja de mí Y ella se aleja de mí A quien yo tanto amo A quien yo tanto amo Gracias por ver el video